Y bien, un poquito cansado, largamos incluso hace unos minutos y llegamos, ¿no? Esta temporada de viajar por todo el país, porque estás en Carlos Paz, ha sido Mar del Plata, Punto del Este, ahora acá a Colón. Bueno, eso fue un poco la escuela de Moria Kazán que me metió en esta historia. Y justamente ustedes saben que nosotros cerramos en octubre del año pasado lo que fue la gira nacional de Wat Paz, justamente en este teatro y en esta ciudad. Así que hoy a la mañana me comuniqué con Moria y le dije justamente, ya no lo sabía, que veníamos para acá. Y se emocionó, mandó un beso a toda la gente del lugar y dijo que cuando hiciera la apertura del monólogo que no olvidara de su nombre diciendo que justamente habíamos cerrado nuestra temporada pasada aquí. Luis, esta es una ciudad turística. Vos has conocido muchas ciudades turísticas, algunas como Carlos Paz, que hoy son un boom, ¿no es cierto?, del punto de vista teatral. ¿Ves en esta ciudad un potencial, en la provincia de Antarríos, puntualmente, un potencial con la cercanía que tenemos con Buenos Aires, la autopista que se está terminando? Bueno, a través de la Secretaría de Turismo, también la de Cultura, que se han puesto de acuerdo para que nosotros pudiéramos llegar hasta acá. La intención es hacer crecer, digamos, a nivel turístico y también cultural. No sé si somos un espectáculo de cultura, pero sí un espectáculo de entretenimiento que de alguna manera el intercambio también de alegrías y de humor sirve para hablar de cultura. ¿Qué significa tanta gente esperando usted para sacarse fotos? Creo que a Jorge le pasa lo mismo en Mar del Plata, ¿no?, cuando llega a aparecer la obra. Bueno, esto no solo le pasa a Jorge a mí en Mar del Plata y en Colón, nos pasa en todo el país, nos pasa en Uruguay, nos pasa en Paraguay, nos pasa en Perú. El otro día estaba yéndome para Punta del Este, que es donde también estamos presentando este mismo espectáculo, y en Punta del Este nos cruzó una delegación de venezolanos, y yo no tenía ni idea que intuye que llegaba a Venezuela. Y se sacaron fotos, se ve que el programa llega y llega con mucha fuerza. Y hablando del programa, ¿están todas las temporadas en la mejor? ¿Esta es la mejor de los 10 años? A ver, me parece que esta es la temporada de la consagración, porque con esta temporada nosotros mantenemos una vigencia de continuidad de 10 años en pantalla, algo que no es fácil, sin vacaciones, sin licencias, sin treguas, todos los días, dos y tres horas, hoy tenemos un formato de tres horas, nos ha tocado también los sábados y los domingos, incluso creo que a lo largo de 10 años se está empezando a demostrar que es uno de los programas históricos que tiene esta pantalla. Sin duda, y quiero que me cuentes también un poquito cómo ves esta, muy brevemente cómo ves esta temporada, con Ricardo Ford, que apareció como un boom y ahora se viene cayendo, y miraba que empezó lentamente en todos los medios distintos protagonistas del espectáculo, comenzaron a criticarlo por actitudes que tiene. Bueno, eso es lo que tiene justamente la altura, cuando uno entra a subir, entra a crecer, a medida que va subiendo, los que se van quedando abajo, entran a mirarlos desde otro ángulo y ven lo que son las miserias, se ven las bombachas, se ven, digamos, la parte de abajo de las figuras. Entonces, uno tiene que tener suficiente tolerancia, buen humor, estado de ánimo y también mucho temple para poder enfrentar este tipo de situaciones. Creo que eso es lo que le falta hoy a Ford. Es decir, ¿lo ves como un fenómeno muy pasajero? Lo veo como un fenómeno, no sé si pasajero, hay que ver, yo creo que es un fenómeno en base a mucha billetera, que ha generado un personaje, un personaje que las mismas características que le impusieron son las mismas características que hoy lo están condenando. El hecho de tener plata, que lo consagró, hoy se le está volviendo contra, porque lo están mangando todo el mundo, y ahora para ir a cualquier lugar le piden plata. Y la caída estrepitosa de Sofovich, primero en la televisión de este año, el año pasado que fue espantoso, con un promedio muy malo de rating, y ahora lo que le está pasando a Carlos Paz. No, yo no creo que haya sido una caída de Gerardo Sofovich, no. Yo creo que mantuvo el promedio, mantuvo el promedio. Ya estaba abajo hacía tiempo. Lo que pasa que, bueno, le daba el cuero a través de programas satélites y comunicadores satélites que ya no están o que no son permeables a lo que no pueden demostrar, porque si vos tenés 12 personas en el teatro, es evidente que no podés decir que metiste 500.